El último libro de la Biblia describe una visión aterradora. La batalla que marca el comienzo del fin del mundo, de la historia, del tiempo. Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y el resultado será la destrucción a una escala superior al entendimiento humano. El Armagedón. Pero mientras la historia forma parte de una profecía, y es cuestión de fe más que de realidad, el lugar del Armagedón existe, se llama Meguido. Un lugar de violencia, arrasado por ejércitos y terremotos. Reconstruido por generaciones de reyes judíos, que le confiaron la protección de sus lugares sagrados. A lo largo de 60 siglos, este monte ha visto el auge y el declive de 30 ciudades. Los muros son preciosos, y están curvados como lo habríamos hecho hoy. Ahora nuestros investigadores han venido a descubrir por qué de todas las ciudades de esta tierra manchada de sangre, el autor del libro de la revelación escogió Meguido. ¿Qué lo inspiró para designar Meguido como el lugar de su visión del apocalipsis? Este es el mundo perdido de la ciudad de Armagedón. Mundos perdidos, la ciudad de Armagedón. Esto es Meguido, un antiguo asentamiento al norte de Israel que ocupa un monte y la llanura a sus pies. En hebreo antiguo la palabra para monte es Har, y durante dos mil años, el Har de Meguido, ha dado su nombre al que la tradición cristiana afirma será el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Har Meguido se ha convertido en Armagedón. El apóstol San Juan describió su visión del apocalipsis en el libro de la revelación. Salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Imaginó estas colinas como el lugar donde se libraría la batalla final. Nuestros investigadores han venido aquí para averiguar por qué. Mark Talesnik es ingeniero geotécnico. Examinando las fortificaciones de Meguido puede reconstruir una imagen que refleje los cambios y el crecimiento de la ciudad a lo largo de la historia bíblica. Es un proyecto descomunal. Si pensamos en los centros comerciales del presente, son más pequeños que esto. Todo enlosado, alicatado y nivelado, con una valla a su alrededor. Horizoltes es un arqueólogo experto en Tierra Santa. Y está dispuesto a reunir los indicios para llenar el hueco entre las sagradas escrituras y la historia. Desde Tutmosis hasta Salomón, Ahab y Josué. Y finalmente Juan, que mira atrás y ve el Armagedón en Har Meguido. Un lugar en el que se enfrentarán el bien y el mal, y la realidad, tal como la conocemos, desaparecerá. 1.500 años antes del nacimiento de Cristo, Meguido pertenecía a un pueblo llamado Los Cananeos. El lugar estaba marcado por la confluencia de dos grandes rutas. 35 siglos después, nada ha cambiado. Esto es Armagedón. Ahora es un cruce de grandes autovías llenas de coches y camiones. Hay una carretera que se dirige al sur por el oeste, hacia el mar, y otra que va al sur por el este. Meguido está en esa montaña de ahí, y todo lo que la rodea es un caos. Ori se dirige hacia Meguido con el arqueólogo Jotan Tepper. ¿Por qué es Meguido tan importante? ¿Por qué lo es este paso? El paso es importante porque es la forma más fácil de viajar entre Egipto y Mesopotamia. Entonces el hecho de dominar el paso es lo que da importancia a Meguido. Es un buen punto de control. Hace 3.500 años Meguido se alzaba sobre el paso que conectaba tres grandes potencias. Hacia el este, las fértiles tierras de Mesopotamia. Al norte, el territorio de los hititas. Al sur, el poderoso imperio egipcio. El faraón Tudmosis fue el primero de muchos en identificar Meguido como un lugar de gran valor estratégico. Se dice que afirmó, capturar Meguido es como tomar mil ciudades. Tudmosis se dio cuenta de que Meguido era vital para los intereses comerciales de su nación y decidió apoderarse de ella. Lo que siguió fue la primera batalla documentada de la historia. Y aunque se libró hace 3.500 años, sabemos exactamente cómo sucedió. El relato está tallado en los muros del templo de Amón en Karnak, Egipto. Tudmosis estaba orgulloso de su victoria y de cómo se alzó con ella. Quería que se recordara. Gracias a eso hoy contamos con un relato golpe a golpe de lo que sucedió. Su momento clave es una maniobra táctica tan astuta y arriesgada que todavía sigue enseñándose en las academias militares. Los jeroglíficos nos cuentan que el faraón reunió a su ejército al sur de las montañas que rodean Meguido. Los cananeos estaban esperándolos. Custodiaban los accesos sur y norte a la ciudad en prevención de un ataque. Así que Tudmosis tomó una tercera ruta mucho más arriesgada. Llevó a su ejército por un estrecho paso a través de las montañas. Si hubiera sido descubierto, el ejército egipcio no habría tenido escapatoria. Los habrían masacrado. Las tropas están desplegadas por la llanura. Se dan cuenta de que el ejército de Tudmosis se acerca por el paso, no por el sur ni por el norte. La maniobra dio resultado. Cuando Tudmosis atacó contaba con la ventaja de la sorpresa. Tudmosis los derrota con facilidad a pesar de la situación defensiva de la colina. Pero mientras sus soldados luchan, los supervivientes se refugian en la ciudadela, que está aquí. A pesar de la victoria del faraón en el campo de batalla, la ciudad era un fuerte bastión. Y resistió. Consiguieron aguantar el asedio varios meses hasta que Tudmosis tomó la ciudad y la convirtió en un puesto avanzado egipcio. Ya había fortificaciones en la cima antes de la llegada de los egipcios. Los descubrimientos arqueológicos de Megiddo tienen la clave de una historia anterior a la primera batalla documentada en el mundo. Nuestros investigadores intentan descifrar esas pistas para averiguar hasta dónde se remonta la historia de Megiddo. Horisoltes se ha reunido con el arqueólogo Israel Finkelstein. Esto es una ventana abierta a la historia de Megiddo y a la historia de esta tierra, que nos conduce a algunos de los grandes nombres, como Tudmosis III. Se puede ver la estratificación, la acumulación de ciudades una encima de otra. ¿Cuántos estratos hay? 30 ciudades que abarcan un periodo de tiempo que comienza al final del Neolítico, hacia el 6000 a.C. Así que estas ruinas se remontan a mucho antes de Tudmosis. Gracias a las pruebas encontradas en el yacimiento, sabemos que en Megiddo ha existido un asentamiento desde hace más de 6.000 años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del mundo. Tiene varios nombres, como Telalio. Nuestro ingeniero Marta Lesnick habla con Norma Franklin, que ha accedido a mostrarle algunas de las zonas más antiguas de Megiddo. Al parecer, la colina fue primero un lugar para sacrificios rituales. Aquí tenemos el famoso altar redondo de Megiddo. Hay una serie de escalones que suben hasta el altar, que tienen una especie de depresiones en medio, usadas para la alivación de agua o aceite. Aquí hay otro. No sabemos si estos escalones eran usados por sacerdotes que subían animales para sacrificarlos. Lo que sí sabemos es que aquí tenía lugar un verdadero culto, con templos, sacrificios y todo lo demás. 4.000 años antes de que San Juan convirtiera Megiddo en un lugar importante para la fe cristiana, aquí se practicaban religiones mucho más antiguas. Horizoltes ve los cimientos del que podría ser uno de los lugares de adoración más antiguos del planeta. Este monumento es realmente fantástico, porque está muy bien construido. Se puede apreciar la pared norte, con unos 4 metros de espesor y en medio hay... 4 metros, increíble. Sí, y en medio está el vestíbulo del templo, porque esto es un templo, con 6 grandes basamentos de columnas de basalto. ¿Esos son los objetos circulares? Esos basamentos soportaban columnas de madera que a su vez, sostenían las vigas del techo. Interpretando los descubrimientos de los arqueólogos, es posible hacerse una idea del aspecto que debía tener este antiquísimo templo. Muros de piedra de 4 metros de grosor. Un techo soportado por columnas sobre basamentos de piedra. Inmenso y sólido. Y aún así, cayó. En este muro de aquí se pueden ver grietas. ¿Te refieres a esta grieta de aquí? Exactamente. Esta grieta y otras similares son pruebas fehacientes de que un gran terremoto azotó Meguido, y destruyó el templo, obligando a la gente a abandonar este lugar durante casi dos siglos. No es de extrañar, porque Meguido se asienta sobre una gran falla llamada Carmel, por lo que es sensible a la actividad sísmica. La primera destrucción de Meguido fue no por un ejército, sino por la fuerza de la naturaleza. Un fuerte terremoto destruyó no solo el templo, sino todo el asentamiento. Sacudió la ciudad hasta los cimientos. Los desastres naturales ocurridos aquí pudieron ser uno de los motivos por los que Juan mencionó Meguido como el escenario de la catástrofe final. Un lugar donde la misma tierra cargaba con la amenaza de la aniquilación. Nuestros investigadores han descubierto que hace 6.000 años, Meguido era un importante centro de culto. Un lugar de templos y altares de sacrificios. Y que la primera vez que fue destruido, no lo hizo la guerra, sino un terremoto. Aún así se convirtió en el escenario de la primera batalla documentada del mundo. En la encrucijada de varios imperios, Meguido contaba con una posición militar estratégica y sería disputada durante muchos siglos. Se convertiría en una de las ciudades mejor defendidas del mundo antiguo, protegiendo uno de los grandes templos de la historia. Nuestros investigadores se encuentran en el norte de Israel, camino de Armagedón. Desde aquí no parece muy temible. No parece nada que tuviera que ver con tanta destrucción. Han descubierto que el lugar del Armagedón existe, Meguido. Fue el escenario de la primera batalla documentada de la historia, pero existía desde miles de años antes como un lugar sagrado de adoración pagana. Un lugar que quedó arrasado por un terremoto. Todo ello pudo haber contribuido a que Juan, autor del Apocalipsis, identificase Meguido como el escenario de la batalla del fin del mundo. Ahora nuestros investigadores quieren averiguar más sobre el papel de Meguido en la historia judía, una época de la que Juan pudo haber sabido, influenciando la visión de su futuro apocalíptico. En el siglo XII a.C., Jar Meguido ya había vivido varias encarnaciones como ciudad. Tenía murallas defensivas. Había sido construida con gran precisión. A esta puerta la llamamos la entrada a la ciudad. La entrada a la Acrópolis, que es la parte más alta de la ciudad, y fue construida bajo el reinado de Tutmosis III, o inmediatamente después, bajo la ocupación egipcia. Aquí había un enorme arco de ladrillos de barro. De hecho, creemos que se trataba más bien de una bóveda, ya que había tres arcos a lo largo de la entrada. De modo que el acceso pudo estar techado. Esto es piedra caliza, y debajo, donde hacía falta protección del agua de lluvia, que bajaba de la colina o de las ruedas de los vehículos, pusieron basalto. Esto aportaba más resistencia, ya que el basalto es muy duro. Israel Finkelstein muestra a Horizontes pruebas de otras fortificaciones. Esta es una de las cámaras de la entrada. Nos encontramos justo en la torre de entrada. Los enemigos tenían que pasar por aquí y mirar a derecha e izquierda. Esta es la parte más delicada de la fortificación de la ciudad. Con la información reunida por nuestros investigadores, podemos reconstruir Meguido, como debía ser en el siglo XII a.C., cuando, según la Biblia, la conquistaron los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Meguido tenía una impresionante torre y murallas. Alrededor de ellas se amontonó tierra para crear empinadas pendientes. La ciudad tenía una puerta formidable. Aún así, se derrumbó. Lo sabemos por qué la Biblia recoge el suceso. Y es que Juan no fue el primero en mencionar Meguido en ella, sino el último. El Antiguo Testamento cuenta que después de que Moisés dirigiera a los israelitas en el éxodo de Egipto, cedió el liderazgo de su pueblo a Josué. Este los dirigió en una guerra de conquista. La tradición dice que cuando marchaban con el Arca de la Alianza, el icono más sagrado de la religión judía, eran imparables. Y Juan, un erudito de ascendencia judía, debía estar familiarizado con este relato. Juan debía conocer a la perfección la Biblia hebrea. Suponemos que fue educado como judío y era un hombre culto. Debía conocer las historias de las grandes batallas ocurridas en Meguido, las cuales debieron tener un efecto tan profundo en la mentalidad de la época que se transmitieron a la época de Juan. Si Josué derribó las murallas de Jericó, ¿tomaría también Meguido? Horizontes intenta averiguar si existen pruebas de que Josué conquistó la ciudad. Hay una referencia a Meguido en el libro de Josué, capítulo 12, y la menciona como una de las ciudades que tomó. ¿Existe alguna prueba de ello en los restos de la ciudad? ¿Estuvo aquí Josué? No existe ninguna prueba de que Josué estuviera en Meguido, pero sí de la destrucción de la ciudad de los cananeos. La cuestión es si podemos relacionarla con la descripción bíblica, con Josué. La destrucción de la Meguido cananea se remonta al siglo XII a.C. Así que esa época coincide, según la Biblia, con la conquista de Josué. Tras tomar la ciudad, los israelitas la mantuvieron durante siglos y continuaron fortificándola. Bajo ellos tomó una nueva y crucial importancia estratégica. En el siglo X a.C., la ciudad de Armagedón fue reconstruida por el rey Salomón. Según la Biblia, Salomón levantó una puerta espectacular. Lo hizo porque sabía que si Meguido era tomada, la nación y su capital, Jerusalén, serían vulnerables. Horizoltes intenta averiguar el propósito práctico de dicha puerta. Esta es la famosa puerta salomónica. ¿Estamos atravesando la puerta? Sí. Dentro hay una torre. Y hay una cámara por aquí, una columna y otra cámara. Luego, hay una tercera cámara, que también forma parte de la puerta. Bien. La puerta era básicamente un túnel que canalizaba el tráfico al interior de la ciudad a través de un espacio estrecho. Los huecos de las paredes eran lo bastante grandes para alojar un carro con dos caballos. La puerta estaba conectada a un sistema de fortificaciones formado por una gran muralla de unos tres metros y medio de grosor. La entrada era muy larga. Además de la entrada, había torres dispuestas en las murallas que rodeaban la ciudad. Para levantar estas defensas, se emplearon enormes recursos, ya que debían proteger no sólo a la gente del interior, sino a toda la nación de Israel. A continuación, nuestros investigadores examinarán el motivo por el que Salomón quería proteger tanto Jerusalén, sede del corazón del judaísmo. El templo. Y es que la caída de Megiddo llevaría a la destrucción del templo. Uno de los mayores desastres jamás sufridos por los israelitas. Su verdadero Armagedón. Nuestros investigadores están en Israel explorando Armagedón, la antigua ciudad de Har Megiddo. Han descubierto que hace 3.000 años el rey Salomón hizo un gran esfuerzo para fortificar la ciudadela. Y ahora han viajado a 100 kilómetros al sur, hasta Jerusalén, la antigua capital de la nación judía, para descubrir por qué. Buscan los restos de la edificación que Megiddo debía proteger. La visión apocalíptica de San Juan, un discípulo de Cristo, podía estar basada en lo que Salomón construyó aquí, el primer templo. Para el pueblo judío, sería el centro de su fe, el núcleo de su identidad. Al final, sería destruido. Durante siglos, la gente educada en la tradición judía, Juan entre ellos, consideraría la pérdida como la mayor catástrofe de su historia. Una especie de primer Armagedón. El templo en Jerusalén, lo era todo. Nada funcionaba sin el templo. Gobernaba todos los aspectos de la vida de la gente. Un granjero no podía comerse su grano hasta haber hecho una ofrenda a su dios en el templo. Su espíritu estaba en el templo. Intentar reconstruirlo y comprender qué tipo de edificio era, es muy problemático. Para nosotros, los arqueólogos, es casi imposible entenderlo, porque no podemos excavar en el monte del templo. Así que, intentar reconstruirlo, es un trabajo de detectives. No queda nada del templo de Salomón, pero nuestros investigadores se han propuesto descubrir qué aspecto tenía este edificio sagrado. Actualmente, el perfil de Jerusalén está dominado por la cúpula de la roca, construida en el siglo VII. Pero antes de eso, había un templo romano erigido antes de que Herodes ampliara el segundo templo. Investigamos en la historia del templo de Salomón, bajo miles de capas de material, para averiguar el aspecto que debía tener el templo. Los libros de los reyes dicen que los muros del templo estaban hechos de bloques de piedra, cortados y acabados antes de ser transportados a la obra. Marta Lesnick se dispone a ver el aspecto que debían tener esos bloques. Vemos que el templo de Salomón fue construido con bloques parecidos a este. Los obreros de Salomón tenían la habilidad de hacer agujeros como estos, a través de los cuales introducían tacos de madera y los mojaban. Cuando la madera se hinchaba al absorber el agua, provocaba la ruptura de la piedra. Los canteros actuales utilizan maquinaria pesada para trabajar esta roca tan dura. Pero cuando el templo fue construido, cada bloque tenía que ser cortado a mano. Me cuesta imaginar el tiempo, el trabajo y el esfuerzo que implicaba crear uno de estos bloques, alisar los bordes y todas las caras. Y hablamos solo de un bloque. Tenían que hacer cientos y miles para levantar el templo. Orizoltes quiere averiguar qué aspecto tenía el templo. Conocemos sus dimensiones. Las escrituras dicen tuvo 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Pero para ponerlo en perspectiva necesitamos saber a cuánto equivale un codo. El doctor Gaby Barkay ha hecho un descubrimiento que podría tener la respuesta. Se encuentra bajo la iglesia de los padres dominicos en Jerusalén. Esta es una tumba excavada en la roca del estilo de la arquitectura utilizada en tiempos de Salomón. Lo más interesante es que las dimensiones y proporciones de la tumba sugieren que fue construida utilizando una unidad de medida concreta equivalente a 53,3 centímetros. El doctor Barkay cree que corresponde al codo egipcio que se dice representa la longitud del brazo de un faraón. Las medidas son exactamente 10 por 8 por 7 codos. La altura son 7 codos y la longitud son 10 codos. Las proporciones son agradables al ojo humano. Y tienen la longitud exacta de los codos egipcios que probablemente fue la medida estándar utilizada en la construcción del templo de Salomón. ¿Qué aspectos de la ornamentación están relacionados con el estilo arquitectónico de Salomón? El punto de unión del techo y las paredes presenta una doble cornisa muy interesante. Sabemos que en la época de Salomón los arquitectos utilizaban madera para revestir las paredes y hacer cornisas que soportaran el techo. Aquí, ese estilo es imitado en piedra. se han creado cornisas de piedra como si fueran vigas de madera. Así es. Está escrito que Salomón cubrió el templo de Jerusalén con vigas de cedro. Y en los muros hay paños rebajados, imitaciones de los paneles de madera. Aquí debajo tenemos uno y aquí otro con una viga en medio. La Biblia dice que el rey Hiram de Tiro dio madera de cedro a Salomón que se utilizó para soportar el techo. El cedro es la madera más prestigiosa, más cara y adecuada. ¿Adecuada para qué? Para la construcción. Es dura y resistente. Las vigas de cedro pueden abarcar fácilmente una habitación de 20 metros o más. Eso combinado con su fuerza las convierte en material ideal de construcción. Dado que esta tumba data de la época de Salomón e imita su estilo podría ser la clave del enigma. Es un ejemplo del estilo y las proporciones que se utilizaban en la época en la que se construyó el templo. Ahora es posible crear una imagen del aspecto que debía tener el templo de Salomón. Tomando el codo egipcio como base podemos calcular que medía alrededor de 30 metros de largo, 15 de ancho y 24 de alto. Los muros fueron construidos con bloques de piedra labrados. El techo estaba soportado por vigas de cedro libanés. Un pórtico daba a una gran sala cuyas paredes estaban recubiertas de paneles de madera de cedro. Y en el extremo occidental se encontraba el Santa Santorum el lugar más sagrado en el que Salomón colocó el Arca de la Alianza el icono más reverenciado de la fe judía. Las escrituras dicen que creó un edificio imponente pero con ello hizo vulnerable a su país. El templo era el corazón de la nación y su acción por un enemigo sería un inmenso desastre. Salomón lo sabía y preparó su reino para el ataque. Empezó fortificando Meguido con una gran puerta. Sus sucesores continuaron su trabajo y transformaron la fortaleza en uno de los bastiones militares más avanzados del mundo antiguo. El Apocalipsis describe la batalla que traerá consigo el fin del mundo. La tradición que dice que tendrá lugar en Meguido la ciudad de Armagedón tiene sus raíces en la historia judía. Nuestros investigadores han descubierto cómo el rey Salomón consideró Meguido la primera línea de defensa de su país cuando subió al trono en el siglo XI antes de Cristo. Tenía la tarea de proteger la ruta hacia Jerusalén y los cimientos de la fe judía. Salomón había construido el templo de Jerusalén y con él había creado un lugar tan importante y sagrado para los israelitas que su pérdida o profanación representaría una inmensa catástrofe. En el curso de cuatro siglos la edad dorada de los reyes de Israel los descendientes de Salomón reconstruyeron y reforzaron Meguido. Ori Soltes y Mark Talesnik han regresado a las ruinas de la ciudad para crear una imagen de cómo fue transformada. Lo que había sido un sencillo asentamiento en lo alto de un monte se convirtió en una poderosa fortaleza. Sus altas murallas podían soportar el más violento de los asaltos pero los constructores también tuvieron en cuenta que sus enemigos pretendieran sitiarlos cortar sus suministros y obligarlos a rendirse. Situada sobre una colina Meguido podía parecer particularmente vulnerable pero sus constructores dieron con una solución muy ingeniosa. Martha Lesnik y la arqueóloga Norman Franklin exploran la salvación oculta de Meguido. Este túnel es impresionante ¿cuánto mide? ¿150 metros? Sí, aproximadamente. Y es totalmente recto. Los muros son espléndidos y están curvados como lo habríamos hecho ahora. Se pueden apreciar las diferentes capas de Silex que es un mineral muy duro por lo que costaría mucho más abrir este túnel que si se hubiera hecho en piedra caliza. ¿Qué puedes contarnos sobre el túnel? El túnel es en realidad una extensión de un enorme pozo vertical que bajaba desde el centro de la ciudad en el que había una noria. La noria extraía agua de un pozo que data del siglo IX antes de Cristo. De forma cuadrada y 24 metros de profundidad conecta con un túnel que se extiende unos 80 metros y llegaba hasta un manantial fuera de las murallas. Así que el túnel sería para abastecer de agua a la población. Así es, todavía puede verse el agua. Voy a tirar una piedra. Se oye. El manantial estaba camuflado con una capa de tierra y era invisible desde la superficie. Ningún atacante conocía su existencia y Meguido podía resistir un asedio indefinido con su abastecimiento secreto. Este túnel es un gran logro excavado a mano con herramientas muy primitivas en la dura piedra. Pero el túnel secreto es sólo uno de los muchos preparativos que hicieron los gobernantes de Meguido en caso de ataque. Entre las ruinas que cubren la cima el arqueólogo Israel Finkelstein encuentra pruebas que indican que estas murallas albergaron una formidable fuerza de combate. Nos encontramos en la zona de los ejércitos. ¿Es una larga fila de cuadras? ¿Cuántas había? ¿Cuánto medían? Se trata de un sistema de cuadras y tras examinar los resultados de anteriores excavaciones y de nuestro propio trabajo aquí en Meguido es asombroso ver que hay 17 unidades como esta en la que estamos. Las pruebas arqueológicas demuestran que aquí se podían alojar más de 450 caballos. En época de guerra esto permitía a las fuerzas de Meguido hacer ofensivas. Los carros ligeros podían salir por la puerta de la ciudad atacar al enemigo en la llanura y volver rápidamente a la ciudadela. Cada bloque de cuadras está dividido por dos filas de pilares una aquí y la otra aquí y en medio a brevaderos por eso los hemos identificado como establos. En efecto la ciudad tenía el equivalente a un batallón de infantería móvil altas murallas para afianzar su posición sobre la colina y un suministro inagotable de agua. Pero a pesar de todos los esfuerzos por proteger la ciudad Meguido cayó 400 años después de que Salomón iniciara el proceso de fortificación. fue un simple error táctico la decisión de un rey judío de abandonar la seguridad de la ciudad y enfrentarse al enemigo en una batalla campal tuvo consecuencias catastróficas. Ocurrió en el 609 antes de Cristo cuando el poderoso imperio egipcio movilizó a su gran ejército. Al mando del faraón Necao II atacó al estado rival de Babilonia. Para llegar hasta allí tenía que atravesar la llanura de Meguido y Necao pidió permiso al rey judío Josías. Se dice que Josías era un gran gobernante igual que su antepasado Salomón pero sus actos provocaron el fin de su linaje. Se negó a dejar pasar al ejército egipcio. En vez de ello condujo a sus hombres a la llanura y se enfrentó a la que debía ser una gran fuerza. Pagó su obstinación con su vida. Fue ejecutado aquí y con su muerte en Meguido se derrumbaron todas las grandes esperanzas del reino de Judá. La muerte de Josías marcó el comienzo de una época oscura en la historia de los israelitas. Debilitada la nación cayó presa de sus enemigos. A los pocos años Jerusalén había caído el templo estaba arrasado y el pueblo de Israel había sido esclavizado. Una serie de acontecimientos que comenzaron con la batalla que Josías perdió en Meguido. Los efectos de la destrucción del templo se sentirían durante siglos. Puede que fuera este suceso más que cualquier otro el que llevó a Juan a identificar Har Meguido con el lugar del apocalipsis Armagedón. La destrucción del templo de Jerusalén fue una gran catástrofe. Sin el templo todo se vino abajo. Era como un barco sin timón a la deriva. Todo cambió fue el principio del fin. Para alguien como Juan vivir una época tan terrible debió ser una verdadera premonición del fin del mundo porque para él era el fin del mundo conocido. Si nos remontamos 500 o 600 años la muerte de Josías la destrucción del templo el exilio la atmósfera debía ser catastrófica. El heredero de todo eso es Juan Evangelista y concluye su libro de la revelación con un punto en el que el bien y el mal se enfrentarán en la ciudad de Armagedón. Demuestra que existió ese recuerdo que el lugar no fue solo un sitio terrible en el que se libraron grandes batallas que decidieron el destino de Asia Occidental sino el lugar donde pereció el último rey justo del linaje de David. Durante siglos se construyeron defensas cada vez más resistentes en la ciudad. Meguido fue testigo de algunos acontecimientos clave en la historia de Tierra Santa. La guerra que la destruyó fue catastrófica para el pueblo judío pero fue la superpotencia romana la que asentó a Meguido como la ciudad de Armagedón. Nuestros investigadores se encuentran en Meguido al norte de Israel el lugar que dio su nombre al Armagedón. En el Apocalipsis San Juan señala este sitio como escenario de la última batalla entre el bien y el mal. Y hemos descubierto por qué lo hizo. Fue el escenario de la primera batalla documentada de la historia. Su importancia estratégica la convirtió en uno de los lugares más codiciados de la tierra. Y uno de los acontecimientos claves de la historia judía ocurrió aquí. La muerte del rey Josías en esta llanura desencadenó una serie de sucesos que acabaron con el saqueo de Jerusalén la destrucción del templo y el exilio de los israelitas. 600 años después cuando Juan describe su visión del Apocalipsis recordó estos sucesos. ¿Qué lugar podría ser más apropiado para la batalla final? Desde aquí la llanura parece un gran tablero de ajedrez. Es fácil imaginar la gran batalla final entre el bien y el mal en un sitio así a los pies de una colina extendiéndose por el valle. Juan se basaba claramente en el pasado de su nación mil años de historia judía pero estaría influenciado por la época en que vivía. Una era de conflictos y revueltas en la que su fe la nueva religión del cristianismo luchaba para sobrevivir. El cristianismo surgió del judaísmo. En la época de Juan y de los primeros cristianos había muy pocas diferencias entre ellos. Para ser cristiano había que proceder de la religión judía. Juan era un judío versado en la Biblia hebrea que entendía perfectamente lo que sucedía en su país. Ahora Orizoltes quiere saber qué papel jugó Meguido en los orígenes de la iglesia. Qué significaba para Juan y los primeros cristianos. Es difícil saberlo porque la suya era una religión clandestina. La mayoría eran judíos de nacimiento y estaban considerados blasfemos. Los romanos también perseguían a los seguidores de Cristo. No podían construir iglesias ni hacer culto público por lo que apenas hay pruebas físicas. Me dirijo a lo que antiguamente era un pueblo judío. Ahora es una prisión en la que han aparecido cosas muy interesantes. apenas se habían encontrado pruebas arqueológicas de esta época hasta que en el 2005 se excavó dentro de los muros de esta prisión donde se hizo un descubrimiento extraordinario. ¿Qué tenemos aquí? Este es el mosaico que encontramos dentro de la prisión. La prisión es de máxima seguridad. El lugar de la excavación ha sido cubierto y resulta inaccesible. Sin embargo estas imágenes revelan una colección de mosaicos con asombrosas descripciones. Esta es la habitación entera que mide 10 por 5 metros y a la que se accede por el este. ¿Cómo sabemos que es cristiano? Aquí se puede ver un pez que era un símbolo de los primeros cristianos. ¿Atún y lubina? Sí, un atún y una lubina. No son los típicos peces locales por lo que es probable que el ejército romano trajera el símbolo del extranjero. Pero la verdadera prueba de que este era un lugar cristiano son las inscripciones que hacen referencia a Jesús como Dios. Este es el pavimento de un lugar de reunión cristiano. La prueba más antigua de una comunidad cristiana encontrada en Tierra Santa. Esto es único y especial. La inscripción más antigua conocida. Así que este descubrimiento podría reescribir la historia de los primeros cristianos. es de época romana de 75 a 100 años antes de que Constantino legalizara la religión. Los cristianos debían estar bastante seguros para hacer algo así. Los mosaicos datan de una época posterior a Juan pero se hicieron mucho antes de que el cristianismo fuera legalizado. Hoy sabemos que creció hasta convertirse en una de las grandes religiones del mundo pero los primeros seguidores se reunían en pequeños grupos secretos asumiendo grandes riesgos para extender su mensaje. Obviamente uno de esos grupos se reunía aquí en Meguido y las pruebas sugieren que también aquí había tropas ocupantes. Según los datos de la época aquí se alojaba la mayor concentración de fuerzas romanas de Judea fuera de Jerusalén. Es un recordatorio de los 300 años que el pueblo de Tierra Santa vivió bajo la ocupación romana. Su país era una provincia del imperio. Estaban sometidos a una potencia extranjera. Jotan Teper muestra a Marta Lesnik los cercanos restos de un fuerte romano construido para sofocar una rebelión. Lo que tenemos aquí es un montículo sobre una colina. ¿Podrías decirnos por qué creéis que se trata de un campamento romano? Aquí tenemos el asa de una vasija. Es una muestra de alfarería del periodo romano tirado en medio del campo. ¿Y cómo sabéis que la zona que nos rodea no formaba parte del campamento? Porque allí no encontramos cerámica ni nada. Está vacía. Vale. Dada la escala del lugar el ejército emplazado aquí era considerable. El campamento debía ser enorme porque se extendía desde esa esquina unos 200 metros hasta allí. En Nueva York eso serían tres o cuatro manzanas y otras cuatro o cinco manzanas en esa otra dirección. El fuerte nunca ha sido excavado y sigue oculto bajo los cultivos pero la información que tenemos nos permite crear una imagen de cómo debía ser. ¿Es posible que construyeran murallas alrededor? Sí, rampa y todo lo demás. ¿Podría haber algunas cifras que nos ayuden a imaginar qué aspecto tenía? Sí, seguramente tenía unos dos metros. ¿De grosor? Sí, de grosor y una altura de cinco o diez metros. La torre un poco más. Cinco metros son dos plantas y media de altura y dos metros de grosor. ¿Quién pudo construirlo? La legión tenía unidades especiales que hacían esa labor. Un rectángulo de 200 por 250 metros fue delimitado, nivelado y pavimentado. A continuación fue rodeado por una muralla de cinco metros de alto y dos de ancho con un foso exterior. ¿Tienes idea de qué aspecto tenía el interior del campamento? ¿Qué tipo de estructuras alojaba? ¿Los soldados dormían en tiendas o en edificios? No, había un gran edificio para los guardias y los soldados. Intramuros había un gran complejo de barracones. Se protegía de los asaltos con una enorme puerta y una torre. La plaza albergó a la sexta legión una fuerza de 3.000 hombres. Lo que sucedía en Meguido era algo que estaba pasando en el mundo de los primeros cristianos. Los ejércitos enemigos atacaban por todas partes dispuestos a matar y destruir. Es fácil imaginar que mientras Juan escribía su visión pensara que la batalla final entre el bien y el mal ya había comenzado. En el año 67 de nuestra era ante una población rebelde los romanos se concentraron en las llanuras de Meguido para marchar hacia Jerusalén. Repitiendo la historia antigua cuando la muerte de Josías en Meguido precedió a la caída del templo de Salomón las fuerzas de tres legiones romanas arrasaron su reconstrucción el segundo templo. Con tantas batallas libradas y tanta sangre derramada podemos imaginar por qué Juan situó su visión del horrible fin de los tiempos como lo conocemos el enfrentamiento entre el bien y el mal en las llanuras de Meguido. Meguido jugó un papel muy importante en la historia de este país. Esto es una ventana abierta a la historia de esta tierra que nos conduce a algunos de los grandes nombres de la historia como Tutmosis III Josué por supuesto y los grandes reyes desde Salomón hasta Josías y el faraón de Egipto Necao. Todos dejaron su huella aquí. La situación de Meguido en la encrucijada de la vía Maris y la ruta principal desde el mar hacia Galilea y las grandes civilizaciones del norte siempre fue importante. Por eso tienen lugar aquí tantos enfrentamientos desde la primera batalla documentada de la historia hasta la última. Nuestros investigadores han descubierto que durante miles de años Meguido era la llave para el control de este territorio. Testigo de incontables batallas desde el comienzo de la historia moldeada por continuos conflictos hasta convertirse en una gran fortaleza y en el escudo del templo. La destrucción de ese templo y la muerte de su rey anuncian la caída de una nación. El impacto de ese desastre duraría varios siglos y llevaría a Juan a perpetuar Jar Meguido en nuestra memoria como el lugar más temible de la tierra Armagedón. de la tierra de la tierra de la tierra Gracias.